Entonces, a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo en una discusión con gente que lo único que quiere es joder y debemos ir hacia otra discusión. ¿Cómo va a vivir Argentina? ¿Cómo vamos a armar la economía para vivir con este nivel de restricciones? Y cómo vamos a reconfigurar los privilegios, ¿no? Porque terminamos discutiendo todo el tiempo cuestiones sanitarias en vez de discutir cuestiones de privilegios. O sea, ¿cómo se va a redistribuir la guita en Argentina en el futuro? Porque guita hay. El tema es que está mal repartida. Pero si en el primer trimestre que el PBI cayó un 5%, los sectores ganadores del macrismo siguieron ganando guita durante los primeros tres meses. Bancos, energéticas y agroexportadoras. Sector agropecuario, sistema financiero y energéticas. Con una caída del 5%, 5,4%, que es un desastre, es una catástrofe para cualquier país del mundo. Y todos estos sectores siguen ganando plata. Quiere decir que hay lugares en donde hay plata. Hay lugares en donde hay plata. Hay que buscarla, claro, hay que buscarla. Y después me parece también que tiene que haber una salida del presidente, así como es el comandante de la pandemia, que sea el comandante de la salida económica. ¿No? O sea, que salga un día con las filminas y diga, bueno, nada. Cada, miren, cerraron 22.000 pymes y 43.000 negocios. ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a abrir. ¿Y cómo lo vamos a abrir? Bueno, deben impuestos, moratoria. Deben tarifas, plan de pagos. Tienen que, necesitan capital de trabajo. El Estado extiende el fogar a los bancos y que los bancos les den un crédito que lo empiezan a pagar en enero. Los sueldos, bueno, vamos a seguir con el ATP. Tres meses descendiente, primero el 50%, después el 25%, después el 10%. Listo, dale, abrí. Vamos a un plan renacer. Que renazcan las empresas en Argentina y el presidente está al frente de la apertura de nuevo. Que le meta ética a esa apertura. Que esté él al frente, como estuvo en la pandemia, a volver a abrir todas las empresas y todos los comercios que sean viables en la Argentina. Es decir que lo puede hacer. Y otro punto interesante es decir, hagámoslo entre todos. Hay un montón de gente que sí tiene guita porque tiene ahorros de toda la vida, porque sigue teniendo ingresos. La demostración de que se vendieron 34.000 autos el mes pasado porque hubo algunas ofertas, porque el contado con liqui genera una diferencia, no sé, por las razones que sean. O sea, quiere decir que hay gente que tiene guita. Entonces, un presidente que diga, salgamos a comprar, ¿viste? Hasta el consumo le puede dar a las pymes. Porque le puede decir, te voy a dar la hora 12, la hora 18, la hora 24, para que además la gente te consuma. O sea, el que tiene guita, miren, compren autos que es totalmente en cuota. Compren motos que es totalmente en cuota. Compren electrodomésticos. O sea, el Estado lo que tiene que hacer, para mí, tiene que agarrar la guita del impuesto a las grandes fortunas, meterlo todo en el fogar, es el fondo de garantía. Entonces, si vos le pones 3.000 millones de dólares a ese fondo de garantía, con eso garantizás créditos, compren el 30%, está bien. Garantizás créditos por 10.000 millones de dólares de los bancos privados para el sistema productivo. Y decirle a la gente, flaco, andá y cambia la cocina, andá y cambia el televisor. Consumí y da empleo. Que el argentino que pueda consumir, consuma y dé empleo. Me parece que hay que ponerle una épica y me parece que el comandante tiene que hacer a Alberto. Y que todo esto que vos decís, Roberto, esté en la comunicación. Pero en general, viste que en la comunicación solo se habla de la pobreza. Y nunca se habla de la riqueza. O sea, esto, vamos a salir con ingreso universal, sí. Vamos a salir con ATP, sí. Vamos a salir con IFE, sí. Pero vamos a salir también con impuestos a los ricos. O sea, que esté eso. Claro, es que tenés que, además, si vos le haces una asignación específica, le decís, mirá lo que logramos con esto. Mirá lo que logramos con esto, ¿no? Este, hasta le das un efecto solidario. Miren, gracias a la solidaridad de los que más tienen, vamos a poder abrir estos negocios. Claro. Este... Como hizo Alberto cuando abrió la sesión, esta verdad es que dijo, vamos a usar los fondos de la SIDE para paliar el hambre. Claro. Esa fue una buena... Después se usaron para la pandemia. La SIDE, los fondos que no se usan, los se usan para salud. Sí. Eso. Muy politizado punto com. Y porque, además, ¿sabes qué? Eso es hacer política. Y como tenemos un enorme problema con los medios, yo creo que es enorme. O sea, lo que está pasando ahora, que te conviertan estos casos de espionaje en denuncias K, es decir, como si todo esto fuera una maniobra K, y te derriben toda la verdad que está saliendo a la luz, quiere decir que los tipos tienen un poder enorme. Y eso lo tapás con política. Lo tapás con un presidente que, con una salida de esas, y que se cumpla, obviamente, ¿no? Lo que estamos diciendo, y tener tres meses de medio que lo hacen invulnerable, como lo hicieron invulnerable en los primeros meses de esto. Pero yo creo que tiene que haber una salida extraordinaria para evitar una catástrofe de desempleo, como está ocurriendo en muchos países. Porque, ¿sabes cuándo empieza el desempleo? Cuando el Estado se aleja. El Estado, por ahora, con el ATP y el IFE y qué sé yo, mantuvo las cosas, se estaban perdiendo empleo, pero no la catástrofe. En el momento en que el Estado se retira, que dice, bueno, listo, ya los ayudé, ahí es donde viene el golpe del desempleo, porque eso ya pasó en otros países. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que salir, antes del 17, a decir, argentinos a trabajar. ¿Sí? Y el plan Renacer, el plan Consumo y Empleo, el plan Invertir, bueno, nada. El que ganaste el año pasado un millón de dólares, si lo reinvertís, en vez de pagar el 35% de impuesto a la nación, pagás el 10%. O sea, hacer una cosa muy agresiva, porque si no moves nada, igual no vas a recaudar nada, ¿no? Así que, ¿viste? Mejor decirle a los tipos que salgan y la usen. Pero me gustaría eso, ver un presidente que de comandante de la pandemia se convierta en el comandante del empleo. Porque con la pandemia se desgasta mucho y, bueno, porque en algún momento tenés que dar una ilusión, una expectativa. No es lo mismo que yo esté acá adentro sabiendo que cuando vuelvo voy a poder abrir mi negocio, que que esté acá adentro angustiado, con miedo y sabiendo que tengo que cerrar un negocio. Que te lo dice un tipo que alguna vez le fue mal, que no sabés lo horrible que cerrar un negocio, porque tenés que hacer trámite, un laburo bárbaro, pagar gasto, qué sé yo, no para abrir, para cerrar. Claro. ¿Viste? Este, me, nada, me gustaría mucho que se metiera por ahí. Ayer tuvieron una reunión, no hubo mucha información, estamos tratando de hablar con Culfas ahora, para ver qué decidieron. ¿En el Gabinete Económico? Sí. Claro, ayer se reunieron todos, estaba Todesca, estaba Culfas, Capiero, Moroni. Y estaba Alberto. Y estaba Alberto. Que no es menor, porque el Gabinete Económico se reúne todas las semanas, pero en general lo encabeza Cafiero. El hecho de que ayer lo encabezara Alberto en persona es una señal política por un lado, y por otro lado puede, digamos de alguna manera, anticipar que quizás la semana que viene haya alguno de estos anuncios. Sería bueno que lo subiera, ¿no? Antes de abrir. Y es que antes del 17, el gobierno tiene que encontrar una nueva narrativa para toda esta historia, me parece. Bueno. Creo que, digamos, la narrativa que arrancó el 19-20 de marzo sirvió para llegar hasta ahora con más éxitos que fracasos, sin ninguna duda. Pero se está agotando. Y de hecho, lo que costó lanzar estos 15 días o 17 días de cuarentena dura la semana pasada, hablan un poco de ese agotamiento. Entonces, pensar que a partir del 17 se puede retomar el mismo hilo, me parece que en todo caso no sería lo más inteligente. Y no, en realidad, digo mal, no me parece a mí. Creo que en el gobierno ven que necesitan relanzar después del 17 toda esta narrativa, la forma en la cual, digamos, se relata este conflicto, para que la gente vuelva a estar a bordo. Bueno, ahí en el tema narrativa, relato, ahí los medios, viste, tenés un problema, ¿no? Si no tenés medios que sigan tu relato. Vos fíjate que ahora se lo está poniendo al hombro Alberto. Lo que hace Alberto es salir con todos, ¿no? Salir desde un medio con afinidad política hasta uno que lo odia, para llevar él esa narrativa. Que a mí me parece que cada vez es más difícil de sostener. Porque vos das un reportaje. Por ejemplo, yo lo vi en el reportaje con Cristina Pérez, y cuando terminó, yo le dije, salió bien el reportaje. Para mí salió bien. Ahora, 24 horas después, habían dado vuelta a todo. Y el resumen del reportaje era, creo que decían que le había faltado respeto a Cristina Pérez, una cosa así. Entonces, más que un reportaje importa el post, ¿no? El relato del reportaje, si querés. Entonces, se te hace muy complicado, por más que el presidente se lo ponga al hombro, sostener una narrativa de un proyecto que vira, y que ya además va a ser opinable. Porque un proyecto económico siempre es más opinable que un proyecto de salvar vidas, qué sé yo. Los primeros 15 días, nadie opinaba en contra de lo que decía Alberto con la cuarentena. ¿Te acordás de Neyri diciendo que Alberto era el comandante y que lo iban a seguir a donde decidiera? Claro, claro, claro. Bueno, entre eso y... En la economía no es tan fácil lograr apoyos. No, claro. Porque siempre vas a tener gente que va a te hablar de gasto público y qué sé yo. A mí me parece, siguiendo lo que dice Ari, bueno, cobrarle a los ricos y ponerlo acá, que el mejor efecto multiplicador... Los bancos argentinos están maravillosamente bien. Han ganado mucha guita, están solventes, están líquidos. Entonces, si vos creás una buena garantía, vos tenés que apoyar con garantías a los bancos porque como hay mucha gente a la que le va mal, ningún banco quiere prestar plata en un momento como este. Entonces, si vos le das una garantía, que existe ese fogar, lo que tenés que hacer es engordarlo, digamos. Si agarrás la guita del impuesto a grandes fortunas, si la pones ahí y garantizás, y salimos con créditos. Salimos a consumir con créditos. ¿Entendés? Entonces, hay créditos para que las empresas tengan capital de trabajo, para los gastos que tengan que tener para producir o para comercializar, y créditos para nosotros, los consumidores, para que podamos consumir. Porque la verdad es que la sociedad capitalista funciona así, muchachos. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es el que tenga un manguito, gastarlo. ¿No? Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? O sea, ¿por qué la gente salió y compró 34.000 autos en un mes? Entonces, vos sabés que es más que lo que vendió Macri en junio de 2019 sin pandemia. Y ayer salieron dos datos más, que me estaba olvidando. Ese era el dato de autos nuevos. Ayer salió el dato de motos nuevas, y también creció. Y salió el dato de autos usados, y también creció. Esto confirma el hecho de que siempre en la sociedad hay una parte que tiene vita. Y si logramos que esa parte empiece a consumir, empieza a mover la economía desde ahí. Y por otro lado, fortaleces el IFE en los lugares, porque quizá el mes que viene o el otro, haya una buena porción de los que están cobrando el IFE que ya no lo necesiten. Porque pudieron volver a abrir su negocio, qué sé yo. Pero, entonces, concentrás y subís el IFE a los que sí necesitan. Y pones guita por abajo. Claro. ¿No? A mí lo único que me preocupa, Roberto, de todo esto es que estamos demorando tanto en ir a buscar la plata donde está, y los que tienen mucha plata saben muy bien cómo esconderla. O sea, estos 70 días entre que se anunció el impuesto a las grandes fortunas y hoy, ¿sabés la cantidad de offshore que pueden crear para ocultarla? Igual el proyecto apunta a diciembre de 2019. Ah, eso me parecía, que siempre se hace sobre una fecha pasada. Ah, si es la foto de diciembre de 2019, está bien. Igual, a ver, vamos a hablar con Ari Lijalad, ¿no? A ver, porque, viste, Ari Lijalad hace un tiempo dijo, no puede ser que le paguen los sueldos a empresas que distribuyen dividendos y están comprando contado con liquidación. ¿Qué hizo el gobierno? Lo cambió eso. Sí. Le dijo a las empresas, de ahora en más, si quieren que le paguemos los sueldos, dejan, no pueden comprar más dólares, no pueden distribuir. ¿Qué hicieron las empresas? Devolvieron la plata. Ahora, siguiendo la premisa de Ari Lijalad, salió una moratoria para todo el mundo, pero podés entrar a la moratoria y después no tenés la posibilidad de distribuir dividendos ni comprar contado con liquidación. Es la doctrina de Lijalad. Entonces, voy a tener un montón de anunciantes toda mi vida, gracias a vos. Lo vamos a lograr secretario legal y técnico, no sé. Sí, están llamando un montón de empresas para poner pauta, Roberto. No, pero a mí me parece excelente que el gobierno... Al fin y al cabo, un gobierno son un montón de tipos pensando cosas. Sí. Y pensando cosas en medio de una pandemia. Entonces, si aparece algo que no estaba sobre la mesa y los tipos dicen, uy, mirá qué bueno esto, pongámoslo, y ese algo tiene un sentido de justicia. Como diciendo, no podemos darle plata a un tipo que mañana va y compra dólares. Entonces, ¿para qué le damos guita? Para que compre dólares. Y encima nos perjudica todo. Sí, o que reparte... Cuando no compre dólares va a subir de precio. Recordemos, Roberto, pusieron varios límites. Que no puedan operar en contado con liqui, que no puedan repartir ganancias, porque esas otras, el Estado le está dando plata a una empresa que después reparte dividiéndose entre sus accionistas, que no la necesitaba. Que no puedan... Perdón. Que no puedan recomprar acciones propias, que es la otra típica acción de las empresas. O sea, vendió acciones para hacerse de dinero, y cuando tiene dinero las recompras o también se lo se prohíbe, y que no puede operar con guaridas fiscales. O sea, los cuatro límites le puso el gobierno a las empresas para ayudar. Todo eso le ahorró plata al Estado, y ahora en esta moratoria le va a ayudar a recaudar más. Porque es muy difícil para el Estado saber quién necesita una moratoria y quién no. Esto genera un recorte que por ahí va a terminar con que la moratoria es para la mitad de la guita que iba a ser. Y el Estado va a recaudar mucho más. Así que es bien interesante que tomen esas cosas que tienen un sentido de justicia y de eficiencia, al fin y al cabo, porque van a recaudar más. ¿No? Sí, claro. No sé las empresas cómo se van a llevar con nosotros, Ari. Yo me lo imagino a Pablo Roca, que dijo la puta madre, tuvimos que devolver 500 millones de pesos. Ese es el número, eh. Tu cabeza tiene precio. Bueno, vamos y vamos, Roberto. Vos, mientras me garantices unas botellitas ahí con las que pueda tirar, entregame. Ni idea loca que tuviste. Pero bueno, nada, así está la cosa. Me parece que ciertamente lo que se viene es un gobierno que va a hablar más de economía, más de empleo, más del precio de las cosas. Guarda que cayó mucho el precio del contado con liqui y cayó la inflación. Entonces, uno de los grandes problemas que tenía el gobierno, que era, che, dejemos de emitir para darle a la gente, porque se nos va a ir a la mierda de la inflación y a la mierda del dólar. Eso no está pasando. Y hay algo bien interesante que te habla de cuánto va a costar el dólar en los próximos meses, que es que Argentina es uno de los países con mayor crecimiento de su superávit comercial en este momento. Y tiene una explicación lógica. Está cayendo el comercio exterior en todo el mundo, porque en el mundo todos consumen menos. Pero el consumo que menos cayó es de comida. ¿Y qué es lo que vende Argentina? Comida. Por lo tanto, Argentina es uno de los países al que menos se le cayeron las expo. Pero las impo sí cayeron en Argentina. Claro. Entonces, importamos menos, las exportaciones no cayeron tanto, por lo tanto Argentina va a tener un saldo comercial este año superior a 20.000 millones de dólares. Entonces, vos ya podés ir sacando conclusiones. Un país que tiene el mayor superávit comercial de la historia, y bueno, no va a tener un salto del dólar. No tenemos un problema con el dólar. Y ese es un problema menos, hoy por hoy, importante. Por lo menos por este año. Eso te asegura tener más calmos los precios. Vos con el dólar y con las tarifas congeladas, tener los precios calmos. Me parece que ahí tenés... Yo creo que la inflación va a terminar bien por abajo que la del año pasado. Bien por abajo. Y debería, ¿no? Ahora estamos apuntando a menos de la mitad de la del año pasado. Esto es menos de 30 puntos. 27, 28. Este mes creo que da, en junio, creo que da un 1,5, una cosa así. No teníamos estos números desde Cristina, desde Kicillof. ¿No? File de 2015. Sí, sí, sí. Que no veíamos el 1. Que era una barbaridad. Claro. Que teníamos una inflación descontrolada. Bueno, Patricia Burry salía con el cartelito todos los meses, ¿te acordás? Hacían la inflación congreso. Esa era maravillosa. O sea, que se juntaban y promediaban lo que les daban las consultoras. Sí. Y uno que hay que seguirlo con atención es Dualde. Porque Dualde se reunió con el presidente. Sí. Y Dualde hace eso. Va. Se reúne con el presidente. Le ofrece apoyo. Y a la semana aparece en TN diciendo que son un desastre. Que estos ministros no sirven para nada. No tienen experiencia. Hay que cambiarlos. El presidente me decepcionó. No sé quién gobierna. Si gobierna Alberto o gobierna Cristina. Haciendo un juego medio perverso. Y lo que uno sabe es que se ofrecen, supongo que implícitamente, no explícitamente, como para hacer el respaldo de Alberto por derecha. Dice, mirá, no necesitas a Cristina, podés gobernar con nosotros, ¿no? Yo soy Dualde. Acá está mi amigo de Mendigura, sentado al lado mío. Mi amigo Barrio Nuevo. Mi amigo Techín no vino porque dice que él no da la cara, pero yo soy la cara de él. Y nosotros somos un grupo que te podemos apoyar y dar gobernabilidad por derecha. Y ese me parece que es el juego de Dualde, ¿no? Roberto, ¿vos viste ayer el título principal de un portal político bastante importante diciendo que Melconian iba a reemplazar a Guzmán una vez que terminara la negociación por la deuda? Sí. Ahí hay otro tema que es que el otro día me llamaron de Estados Unidos. Me dijeron, che, mirá, acá el gobierno está negociando y el ministro es Guzmán. Ahora, acá viene gente a decir, no arreglen con Guzmán que si arreglan conmigo van a arreglar mejor. Entonces, al fin y al cabo, eso era lo que hacía Macri antes. Y ahora alguien de la coalición está haciendo eso. Sí, Melconian es el Citibank. Y esa misma persona genera rumores de que ya arreglaron todo y después al otro día no se arregló, entonces sube el riesgo país. Y aparecen diciendo que va a ser Melconian. ¿A vos te parece que un tipo que está negociando la deuda, en vez de fortalecerlo, vas a decir que ya tenés el suplente? Pero además, si Guzmán llegara a terminar con éxito la negociación de la deuda, ¿por qué lo reemplazaría? Terminó la tarea más difícil. Ahora, lo que falta, comparado con lo que hizo hasta ahora, no digo que es sencillo, pero se allanó el camino para poder finalmente armar un plan económico e implementarlo. ¿Por qué vas a sacarlo ahora? No tiene ningún sentido. Si arruchar a Guzmán es ir contra los argentinos, que estamos esperando que se arregle el tema de la deuda, y ir contra el gobierno. Bueno, pero si Melconian se dedica a eso, yo recuerdo dos cosas, Melconian. Una que figura en la lista de las fugadores del año 2001, con alrededor de 2 millones de dólares que había fugado. Y la otra que me la contó Hernán Arviso, en el que era directivo de J.P. Morgan, que Melconian era el que iba a los bancos estadounidenses y les enseñaba cómo hacer negocios a partir de las crisis argentinas. O sea, su expertise es eso. El tema es quién lo promueve a Melconian. Claro. Por eso, bueno, están jugando al póker en la cubierta del Titanic. Mira, respecto al tema Melconian, al tema Frederick también, porque hubo algunos rumores, y además de ayer alguien muy cercano al presidente me dijo, Alberto, a los propios los va a cuidar hasta el último minuto. A mí me parece que en la pandemia, yo no, a mí me parecería normal que en algún momento el gobierno haga un cambio de gabinete después de semejante desgaste, pero no ahora. Claro. Pero no ahora. Además, no sé, a mí me parece que Guzmán está laburando bien, qué sé yo. Este, te cuento la de Melconian última, porque me dicen que está por llegar expert. Sí, que debe tener su opinión al respecto también. Menem, Menem gana la primera vuelta en 2003. 24% y 22% Néstor. ¿Sí? Sí. Entonces, Menem dice, bueno, yo voy a presentar mi gabinete. Como una forma de campaña. Y arma un gabinete, se va a sacar una foto. Y le propone a Melconian que aparezca como su futuro ministro de Economía. Claro. Dicen, yo no, 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 no lo puedo chequear, no lo puedo probar. Había una versión de que Melconian le pide 500 mil dólares. Y que Menem le dice, bueno, te lo van a entregar en Uruguay. Y que entonces Melconian va a Uruguay. Y que el otro le dice, no, primero sacate la foto. No, primero agarro la guita. Y entonces, una vez que agarra la guita en Uruguay, viene, están todos esperándolo para sacarse la foto. Y llega y se sacan la foto. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Yo no estaba. Pero había versiones importantes sobre eso. Yo fui a un desayuno en el Banco Galicia. Sí. Veinte días antes del default. El banco de los Macri. Sí. Y estaban los inversores ahí. ¿Viste? Todos los bancos invitan a economistas, a políticos a dar charlas. Sí. El banco está y paga a la gente top de ese momento. ¿Estás hablando, pará, estás hablando de 2001? 2001. O sea, de octubre del 2001. ¿Y qué dijo Melconian? Dijo, no vamos a sacar en default. Compren. Ese tipo era el consultor más caro de la City. Veinte días antes decía que compren. ¿No sabía él que íbamos a sacar en default? Claro. O él estaba vendiendo. Yo sabía. Yo sabía. Yo lo publiqué. Lo publiqué en Página 12 antes de que suceda. Publiqué que iba a haber un corralito. ¿Cómo él no sabía? No sé si es el mejor ministro que podemos tener, ¿no? No sé yo. Bueno. Bueno. No sé si es el mejor ministro que me ha tratado. ¡Gracias!